¡CREO! Te presento a tus amigos, cobras, anda, saluda, por favor. Ahí está. Facud, uuuh. Oye, sentí algo ahí, ¿no? Como una... Ah, fuera. ¿Listo amigo? No, no lo conozco. No, no lo conozco. Yo no soy un nuevo. El que pueda darle vida soy yo a él. Yo a él. Es que no sé cuándo entró, porque yo no lo veía cuando veía el programa. Pensaba, pensaba, paraba. Ah, los sonidos sí los he oído. ¿Lo viste? Sí, lo vi el primer día que llegué. Me gustaría estar en el otro equipo para competir contra él. Pero como él ve que hay alguien que le puede responder, que soy yo, se siente nervioso, porque ya no es el rey del chiste. Yo no le tengo miedo ni a Facundo ni a nadie. ¿Pero te saluda en camerinos? No. Yo tampoco. Tú dijiste que no ibas a darme vida, pero yo no necesito que tú me desvías, porque de aquí no me vas a sacar tú. No me vas a sacar tú.